La paternidad es una decisión muy importante y es un proyecto de vida muy largo, entonces decidanlo con calma, con templanza. Creo que hay que tomar la sexualidad con calma, como venga en tu vida, no querer apresurarse, porque ya todos lo hicieron, tú también. Hay que tener calma y dejar que la vida solita se vaya acomodando. Tenemos que vivir la vida libremente y tú sabes, la maternidad acota mucho las posibilidades de ser libre, así que les aconsejo que se cuiden, chicos. Sex tú mismo y tapuras que ganas.